hola muchachos cómo están estamos trayendo un vídeo de diablo 4 esta vez para hablar del servidor público de pruebas como ya habíamos avisado en un vídeo anterior desde el día de hoy se ha habilitado este servidor y va a estar disponible una semana para los que no lo saben acá pueden ver que dice public test build este servidor es para hacer testeos durante toda una semana del contenido que va a venir para la siguiente temporada para ver qué cosa está mal pues está muy fuerte qué cosa le falta subirle un poco el daño y cosas por el estilo y si hay algunos bugs el día de hoy yo entrado en la noche que estuvimos haciendo directo y estuvimos probando varias cosas durante unas 4 o 5 horas que fue mi tiempo libre que tenía después de la chamba y ahora te voy a traer un resumen de lo que estuve viendo el día de hoy es toda una semana de testeos y este vamos a ir trayendo varias cosas varias informaciones que vayamos viendo entonces no es necesario que tú hagas el testeo que tú pruebes este tipo de cosas las cosas relevantes se las vamos a ir contando este vídeo espero que no dure mucho y que sea de utilidad para que te vayas preparando para la temporada 5 o por si por curiosidad quieres saber qué cosas nuevas está trayendo una de las primeras cosas que es súper fácil es que ahorita los uberúnicos están viniendo de un color distinto y cuando caen en el suelo se ven de una forma diferente eso está súper cool se ha agregado también eso y yo creo que está bastante bien para el tema de los farmeos para el tema de cuando quieres farmear varias veces o quieres identificar un ítem si en medio de un montón de cosas si quieres saber si te cayó un uberú único eso está bastante genial otra cosa que también está súper cool es que ahora puedes invocar a un uberboss hay varios uberbosses dentro del juego y cuando lo has matado después de que lo matas antes tenías que salir del calabozo y resetear el calabozo para poder volver a matar a este uberboss ahora no ahora lo que pasa es que te vuelve a salir la vasija de invocación y simplemente lo puedes volver a invocar nosotros hemos estado invocando un montón de uberbosses el día de hoy para hacer algunos testeos y unas cosas y es súper súper cómodo ahora matar a estos uberbosses ya sean que sean de nivel normal como este que estoy mostrando para el ejemplo o que sean de nivel 200 esto evita que tengas que estar perdiendo un montón de tiempo innecesario saliendo fuera del calabozo y te va dando los ítems que vas necesitando y puedes farmearlos una y otra y otra y otra vez eso está súper cool los ítems se van quedando a pesar de que reinicias el jefe los ítems no se borran del suelo ni nada por el estilo así que puedes tener la seguridad de ir juntando varios ítems en el suelo si es que si lo necesitas otra cosa que también habría que mencionar es el tema de que ahorita que estamos jugando no existe el tablero de los lobos de hierro porque obviamente eso era de la temporada 4 o es de la temporada 4 pero era lo que nos permitía conseguir chispas resplandecientes al crear personajes que es este material de acá que sirve para hacer ítems uber únicos entonces es muy probable que la temporada 5 traiga su propio tema temático y desde esa forma tal vez nos den chispas resplandecientes pero no se encuentra el tablero de los lobos aquí así que si no lo implementan de otra manera en la siguiente temporada no habría alguna forma de conseguir chispas a través de completar ese tablero con varios personajes como se está pudiendo hacer ahorita en la temporada 4 no han mostrado una temática de temporada en este servidor de pruebas es muy probable que se lo estén guardando para este que tengamos algo de sorpresa la gente que está tratando de testear ahorita el rpp o el servidor de pruebas no lo han puesto tal vez sea algo sencillo tal vez sea algo complicado pero lo que queda claro es que todavía no han puesto ese tema otra cosa también es que cuando estaba haciendo maría infernal que está por acá por ejemplo no me ha caído ni un solo ningún solo elixir de los que tiran pinchos ni tampoco de los que te dan más velocidad de movimiento tampoco me ha caído ni un solo cerebro que los cerebritos estos servían para que te cayeran más cenizas y pudieras abrir más cofres y cosas por el estilo no me ha caído nada de eso así que no sé si no va a haber eso en la siguiente temporada o si tal vez va a estar amarrado a una nueva temática de temporada de la temporada 5 y de ahí es de donde se va a conseguir los elixirs estos no me parecían tan rotos o sea estuvieron bujeados y todo lo demás pero ya los arreglaron y en especial el tema del de los pinchos y no sé me parece un poco sad que lo quiten porque era algo adicional que me parecía malo la de velocidad de movimiento en realidad casi nunca lo utilizaba pero el cerebrito para poder conseguir más cenizas era algo que yo si consideraba bastante útil y que no me haya caído nada mientras estaba haciendo maría infernal pues llámame atención sobre el hecho de que tal vez no lo tengamos o si lo tenemos va a tener va a tener que estar amarrado al a la temporada temática de la temporada 5 como tal ahora una de las cosas más importantes es el tema de las hordas infernales que es el nuevo contenido adicional que están agregando para la temporada 5 así como en la temporada 4 se agregó el tema de los fosos en esta temporada 5 se está agregando el tema de las hordas infernales que es un evento más esto se va a poder jugar tanto en temporada como en el reino eterno si no te interesa jugar en temporada va a ser algo core del juego no tiene nada que ver con la temporada tampoco es la temática de la temporada es por eso que creo yo que van a meter una temática de temporada que puede ser compleja o súper simple yo creería más que súper simple y tal vez es un tablero más y ya no son los lobos de hierro son los lobos de acero o alguna cosa así pero esto de acá es otra cosa creo yo aparte entonces esto de acá te sirve para poder ir a hacer una venta especial para poder desbloquearlo tienes que hacer una cadena de misiones que nosotros tuvimos que hacer hablas con un npc te manda para aquí te manda para allá te dice más de estos bichos te da algunos diálogos algo de lore por si te interesa el lore te manda unos mapas este que antes no habíamos visto son unos calabozos retrabajados o algo por el estilo por el tema de desbloquearlo y una vez que lo desbloqueas te dan una de estas brújulas de hordas infernales las brújulas de hordas infernales te pueden caer en el mundo pero la primera que te da es una para hacer el nivel de mundo 3 entonces tú puedes completar la cadena de misiones y después de eso hacer esa que te da para el nivel de mundo 3 yo no hice eso lo que hice fue después de desbloquear la cadena de misiones me puse a matar en varios sitios hacer pruebas para ver dónde caen estas brújulas porque en verdad no caen tan seguidos por lo menos ahora varias de estas cosas todavía pueden cambiar pero ahorita yo siento que el drop de esta brújula es bastante escaso me ha salido de hacer árbol de susurros al entregar el árbol de susurros me ha este me ha caído del cofrecito me ha caído una de esas brújulas otra haciendo marea infernal abriendo los cofres de la marea infernal me han este caído de estas brújulas y básicamente eso dos brújulas me cayeron de marea infernal una brújula una brújula me cayó de el árbol de susurros las otras cosas que he intentado ver para así para ver si caían eran calabozos de pesadilla no me ha caído a mí no digo que no caiga pero no me ha caído a mí e intenté hacer fosos para ver si también los soltaban en serrigar y tampoco me ha caído brújula de hacer fosos he hecho incluso eventos de legión que creo que ahorita no hay ninguno disponible y tampoco he matado jefes de mundo y tampoco hay que estar en un evento de legión y he matado jefes de mundo y tampoco me ha este tampoco me ha caído esta brújula algo curioso que me pasó fue que al matar un jefe de mundo me cayó una piedra estigia que es algo que hasta ahora me había pasado en el juego no sé si podía caer y si no es así tal vez están modificando eso para que caigan de los jefes de mundo ahora el tema de las piedras estigias entonces esto de acá está bastante complicado de conseguir al menos por ahora de nuevo recuerden que todo esto es un servidor de pruebas pueden cambiarlo pueden hacer que caigan más seguido y aparte uno tiene que conseguir otro material que todavía no me ha caído y todavía no sé cómo se consigue que sirve para que estas brújulas suban de nivel ahorita como pueden ver esta brújula es ancestral y me pide estar en nivel de mundo 4 en la parte de abajo creo que se puede ver que se requiere el nivel de mundo 4 está vinculado a cuenta no se puede vender este ítem y para poder acceder a él se hace simplemente clic secundario y se abre como un calabozo de pesadilla como si fuéramos a ir un calabozo de pesadilla le damos clic ahí y nos va a mandar hacia ese sitio y podemos acceder al evento como tal el evento yo lo he probado este personaje que tengo aquí es un bárbaro que armamos para esta temporada 4 que te permiten este como que copiar tus personajes de temporada para poder hacer los testeos mucho más rápido y este bárbaro ha podido hacer fosos de nivel 115 ha podido hacer este a matar uber lily de todos los demás uber bosses entonces es un personaje fuerte y yo lo he traído aquí para hacer este tipo de cosas de aquí acá tenemos que matar este primer enemigo antes de poder seguir haciendo el evento y se hace relativamente sencillo con este personaje que ya está armado que tiene buenos ítems y todo lo demás no es súper loco este personaje es relativamente tranquilo de armar pero este es eso el evento te pide básicamente mata enemigos acá por ejemplo te pide una condición de que siga matas enemigos de parado en este círculo vas jalando más y más este recurso y el recurso que estás buscando es esta flama que está en la parte de acá arriba que tengo cuatro entre más de esas flamas que es el ether podamos juntar que nos va a dar mejores recompensas al final del evento este evento va por oleadas y se pueden ver cuántas oleadas va teniendo vas teniendo entre más vas avanzando y avanzando todavía creo que no he hecho ninguna oleada por completo acá te acercas a esta parte de acá que explota matas a los enemigos hay élites hay bichos como pueden ver es relativamente sencillo para esta versión de build que estoy utilizando ahorita que es la build de porrazo y se le está yendo bastante bastante tranquilo con esto ahora estos estas llaves como han visto se pueden incrementar su dificultad se puede hacer que sean mucho más difíciles de de limpiar o de hacer yo estoy haciendo la más básica entre comillas porque no he tenido el material que me sirve para poder subirle el nivel no sé qué tan difícil es no sé cómo se consigue el día de hoy yo he jugado como les digo unas cuatro horas más o menos y el día de mañana jugaré un poco más y si voy contando más información se las voy a ir pasando para que lo tengan este en cuenta y de todas maneras antes de que comience la temporada voy a pasar todo esto que estoy juntando en limpio y ya se los voy a explicar bien esto de acá una vez que acabamos una oleada nos dejan elegir entre tres alternativas hay uno que me da más uno de ether que necesito de estar ahorita tengo 11 por ejemplo pueden ver aquí este de acá atrae a los enemigos hacia el centro esto de aquí me da más uno de éter en cada oleada esto de acá es interesante aparte de eso llueve fuego sobre mí así que tienen que tener en cuenta eso entonces dice los infernales otorgan más uno de éter vamos a agarrar este de acá porque como que recién estamos en la primera oleada y nos da más uno de éter con las oleadas y no he hecho tantos de estos eventos como les digo me han caído tres llaves entonces no sé si necesariamente vamos a ir encontrando como que una mejor estrategia de que alternativas coger y cuáles no este nos convienen más o nos convienen menos y si también esto se va a hacer mucho mucho más difícil ahorita yo estoy agarrando como que medio a ciegas no me importa en el tema del daño porque se me hace relativamente tranquilo y estoy matando casi todo sin ningún problema pero tal vez más adelante si vamos a necesitar pensar de manera más estratégica qué cosa vamos a agarrar algunas cosas se van a hacer un poco más difíciles que otras entonces por ahora encontramos varios élites vamos limpiando bichos hay diferentes tipos de este de interacciones hay un montón de densidad que sale aquí esta build de porrazo no es como que la mejor en cuestión de limpieza tal vez venir con una build de trovelleno sería mejor o con una build de otra clase que tuviera una mejor limpieza sería mejor en cuestión de temas de farmeo tal vez tal vez ya para cuando sea pusheo o sea cuando hagamos las versiones más difíciles de esto si nos convenga bastante el tema de lleve venir con una build que sea fuerte y que tenga buen aguante no el propio minimap acá nos va indicando que hay por ejemplo otra vez me toca pararme en estos círculos y ver que las oleadas vayan llegando a mí y las voy limpiando y voy juntando más y más éthers el tema de acumular éthers todavía no me queda muy claro el primero la primera vez que intenté hacer este evento junté como unos 106 de estas flamas de acá que son los éthers en la segunda sólo llegué a juntar 46 pero era el mismo personaje matando los mismos bichos entonces hay probablemente un tema de algunos elementos que hay que tomar en cuenta al momento de elegir los altares y todo lo demás acá pueden ver el éter acá dice que se genera más rápido el éter acá atrás los enemigos hacia adentro acá me da más uno de éter y acá pueden ver que hay una bolita que está en el suelo eso es el éter lo agarro y entonces puedo agarrar este de acá que me da más uno de éter que los demonios damos uno de éter y sigo avanzando y pueden ver el número de oleadas en la parte de arriba donde está el símbolo del fuego están viendo que esto de acá llega hasta cinco oleadas y estoy en la tercera de 5 el evento puede llegar hasta 10 oleadas tengo entendido el propio la propia brújula lo dice pero no yo no puedo acceder a esas 10 oleadas probablemente para poder acceder a esos a esas 10 oleadas tienes que conseguir los materiales que mejoran la brújula y como les he dicho todavía no los he encontrado no sé exactamente dónde se consiguen voy a ir viendo si es que se consiguen en este propio evento voy a ir viendo se consiguen matando algún tipo de actividad en particular dentro del jefe dentro del juego como este uber jefe es o tal vez este jefe ese mundo o algo por el estilo entonces aquí estamos ya en la este oleada 3 de 5 pero un bichito más y ya está hemos contado 93 de éter por ver en el mapa para ver si hay algo más ahora que hemos hecho eso podemos abrir esta puerta y nos vamos a enfrentar a tres jefes son cinco jefes en total de los cuales nos pueden salir tres son diferentes tipos de combinaciones cada uno tiene un ataque diferente y cosas por el estilo pero este son relativamente sencillos de matar en este nivel de dificultad con esta vil que estoy llevando entonces tenemos esto hemos matado a los tres jefes y ahora que hemos matado a los tres jefes tenemos acceso a los premios los premios son por 25 éteres puedo conseguir únicos aquí en general equipo en general por 25 éteres puedo conseguir materiales aquí y por 250 éteres puedo abrir este cofre que me da ítems legendarios pero que tengan grey graphics o sea que tengan estrellitas y como este mazo que tengo acá entonces este hay que juntar mucho más de eso supongo que eso es con los con las brújulas que son de un nivel mucho más alto y al final cuando ya no me quede nada puedo abrir este cofre y consume todo lo que me quede de éter a cambio de oro yo abrí un cofre que tenía cuando tenía como 106 de éter y ese cofre me dio como cerca de cuatro millones o cinco millones de oro al abrirlo así que asumo que entre más éter podamos conseguir podemos conseguir una buena cantidad de oro de este lado vamos a abrir este de acá que nos da equipo para ver que nos da ahí nos dio un anillo ancestral y un arma también ancestrales podemos volver a abrirlo no lo sé vamos a abrir este de materiales ahí nos dan fragmentos diamantes prisma disperso que creo que es para hacer engarse en el equipo y como aún me queda puedo volver a abrir esto si podemos volver a abrir esto y ya no me queda más así que como me quedan 18 ya no pobre ningún otro cofre abro lo que queda y puedo abrir lo que me queda de oro tengo 689 hemos juntado como un millón más o menos con lo que quedaban de 18 de de éter entonces este es el evento en básico aún faltaría subir el nivel de esto puede subir hasta la oleada 10 hemos llegado solamente hasta la oleada 5 y este creo que en las siguientes oleadas se hace mucho mucho más difícil el la llave como tal aparte de las oleadas se va subiendo el nivel yo tenía una llave que no sé cuántos niveles estaba si estaba en nivel 1 o estaba en nivel 3 eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco y acá voy consiguiendo los ítems que tengo como un dato aparte el bárbaro que estoy utilizando es el bárbaro de porrazo que es una vida que hemos armado en la temporada 4 y en esta temporada 5 bueno con el parche equivalente a la temporada 5 se está comportando bastante bien que hemos hecho fogosos y cosas por el estilo la vida está fuerte pero ha sido nerfeada de todas maneras este no se llega a ver porque el texto está todo combinado pero esta última parte dice que porrazo pega de 48 62 por ciento esto actualmente la temporada 4 creo que llega a más de 100% le han bajado del 100% hasta 60% más o menos entonces ha reducido fuertemente el daño de porrazo con el templado y tenemos tenemos templado de porrazo en las tres armas de 4 que llevábamos y eso es un montón un montón de daño a pesar de tener eso el labial se está comportando tranquilo estamos matando uber bosses estamos haciendo fosos de nivel alto estamos haciendo este evento no se ha sentido mucho que le hayan pegado tanto pero creo que la mayoría de gente está yendo por la build de torbellino que está bastante más vistosa y está bastante fuerte también así que yo creo que va a ser la vedette de la temporada 5 en cuestión del bárbaro si es que no aparece alguna otra cosa están cayendo varios únicos nuevos están apareciendo un montón de ítems nuevos así que ese tipo de cosas también hay que tomarlas en cuenta el día de hoy hemos armado una build con pícaro de las posibles builds que van a poder ser útiles para la temporada 5 vamos a tener un vídeo aparte corto hablando de eso y durante el resto de la semana vamos a seguir testeando otras builds con druida con negromante con mago y otras cosas más para ir testeando builds que podrían servir para la siguiente temporada y tener una idea y que ustedes también puedan ver cómo se ven esas builds y si se ven bien para que arranquen la siguiente temporada con eso y básicamente eso muchachos eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy si tienen alguna duda o alguna pregunta por favor dejen en los comentarios hay varias cosas que yo voy a ir descubriendo y se las voy a ir comunicando y recuerden que nada de esto es totalmente escrito en piedra pueden cambiar alguna de estas cosas así que veremos que van reportando la gente de bugs y errores y todo lo demás y se van cambiando y se van balanceando hacia el final de esta semana y nada muchachos un abrazo para todos cuídense nos estamos viendo chau chau